Hit me What you waiting for Put your back in it Just a little more So you waiting it now Fill your body up your head Walkin' hard and slow When you pin it down How are you going to Yo tan celoso por todo lo que Dios me dio A las mujeres de ellos mira como yo les do La pongo así, le camino así Yo le bajo así, me la como así Así, 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 así DJ Pounders Get down, get down, get down Come on, come on, come on Get down, get down, get down Come on, come on Tengo mi contacto, preguntándome lo que pasa Tengo una marca pariendo cuatro en mi casa Yo soy con la calle, flow, con la gracia Y ustedes con su brujo, leyendo su taza Que lo que tú dices, bellaca Me gusta la colombiana así, te veracan No le dé paca, tenemos la paca Es como un pelotero, pum, que la saco Yo tan celoso por todo lo que Dios me dio A las mujeres de ellos mira como yo les do La pongo así, le camino así Yo le bajo así, me la como así Así, 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 así Ahora vale Los celos lo van a matar Los celos los van a matar, porque ustedes no están de na' Que hayo manguera con él, y tú no vas a coronar Los celos los van a matar, porque ustedes no están de na' Que hayo manguera con él, y tú no vas a coronar Los celos los van a matar, porque ustedes no están de na' Los celos los van a matar, porque ustedes no están de nao Los celos los van a matar, porque ustedes no están de nao Los celos los van a matar, porque ustedes no están de nao Los celos los van a matar, porque ustedes no están de nao Los celos los van a matar, porque ustedes no están de nao Los celos los van a matar, porque ustedes no están de nao Los celos los van a matar, porque ustedes no están de nao Los celos los van a matar, porque ustedes no están de nao Los celos los van a matar, porque ustedes no están de nao Los celos los van a matar, porque ustedes no están de nao Los celos los van a matar, porque ustedes no están de nao Ahora tengo mis contactos preguntándome qué es lo que pasa, tengo una mata pariendo cuatro en mi casa. Digo que yo salgo a la calle, flow con la gracia, y ustedes con sus brujos, haciendo sus danzas. Es lo que tú dices, bellaca, me gusta la colombiana así, de veraca, dale de vaca, tenemos la vaca, y como un pelotero, pum, que la saca. Y yo tan celoso por todo lo que Dios me dio, a las mujeres de ellos mira como yo le doy la boca. Y yo tan celoso por todo lo que Dios me dio, y como un pelotero.